Ha sido orgullosas estaban las que hasta hoy han sido las compañeras de Oncología de Dolores Salas, la nueva secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario de la Comunidad Valenciana. Lágrimas, sonrisas y esperanza en el cambio. Un día cargado de sentimientos en el que la exdirectora del Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana ha jurado su cargo como secretaria acompañada de Carmen Montón, consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. Yo, Lola Salas Trejo, prometo cumplir con fidelidad las obligaciones del cargo de Secretaría Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público. Un día muy emocionante porque yo soy una profesional de la sanidad que lleva 30 años trabajando en el sistema sanitario y para mí esto es un reto de los cambios que yo creo que estábamos esperando todos los valencianos y asumir una responsabilidad para mí es una emoción y una gran oportunidad. El mejor recurso que tenemos para poder producir estos cambios son nuestros profesionales que trabajan intensamente en ofrecer unos servicios de calidad. La ciudadanía y los profesionales desde las mareas blancas y desde los movimientos sociales han estado reclamando estas mejoras. Ahora tenemos la oportunidad de poder llevar a cabo las transformaciones en nuestra organización con el objetivo de tener una sanidad pública y universal de alta calidad. Una sanidad donde las ideas y las iniciativas las aporten tanto los ciudadanos como los especialistas de la rama sanitaria, entre estos las enfermeras. La enfermería forma un papel importantísimo en todas las transformaciones que se han producido en el sistema sanitario. Cuando ha habido cambios importantes, por ejemplo la atención primaria, han pivotado muchas veces en la de profesionales de enfermería. Y nosotros vamos a contar con los profesionales de enfermería para aprender estos nuevos cambios que tenemos que abordar en este momento. Cambios que llegarán del trabajo conjunto de estas dos mujeres al frente de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Gracias.